Muy buenos días amigos televidentes. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, Acupuntura, Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural. Hoy tenemos un programa muy importante, tenemos un programa mixto, acupuntura con la fitoterapia. Vamos a comenzar con la acupuntura. Aquí dice, en los mensajes que hemos recibido, dice que una persona está sufriendo de contractura muscular, otro que está sufriendo de amigdalitis, otro que está sufriendo de bronquitis, otro de República Dominicana, afecciones de la garganta. Y quiere saber los puntos que nosotros les podemos recomendar. Nosotros les vamos a recomendar el punto Chice, el punto 5 que está dentro de mirando el pulmón, que ese punto es agua, ese punto es invierno, ese punto es... Ese punto, hija del pulmón, que es los riñones, ese punto es agua. Bien, ustedes ponen hermosa en este punto, combinado con el 36 de estómago, y ustedes se curan en menos tiempo de lo que canta un gallo. Bueno, seguimos con el programa, señores, que hemos venido para estar con ustedes. Vamos a entrar en la parte de la fitoterapia, que es todo lo que entra por la boca. Aquí dice que una persona está sufriendo del intestino, y quiere saber algún alimento para el intestino. Se refiere al intestino grueso. Y personas que están sufriendo de cáncer, personas que están sufriendo del corazón. Entonces, a todas esas personas que me dan su mensaje, yo les voy a recomendar comer manzana. La manzana cura tanto la diarrea como el estreñimiento. Masticar bien la semilla para prevenir el cáncer. ¿Está claro, no? Sí. Sí. El camarógrafo dice que sí que estamos claros, que él come manzana y mastica bien la semilla. Bien, ya hemos dicho que los alimentos que sirven para despertar el cáncer, es decir, para usted tener un cáncer ya despierto. Dando la lata todos los días. Los productos que no deben de comer es la mantequilla, la Coca-Cola, Fanta y Naranja, todos los productos embotellados que lleven bicarbonato con azúcar blanca. Palomita de maíz, cuando usted lleva a los niños al cine, no deben de comer ese tipo de palomita de maíz, cómprenlo y ángello en su casa. Perrito caliente. Todo lo que es bollo, todo lo que es repostería con harina refinada, azúcar refinada. Todo eso, lo que llevan mantequilla. Hay panes muy ricos, muy sabrosos con mantequilla. Todos esos productos despiertan el cáncer. Así que, alerta roja, no coméis estos productos que he estado mencionando, como lo es la mantequilla, refresco de Coca-Cola, Fanta y Naranja, Fanta y Limón, Sebenó. Todos esos productos que llevan el azúcar dentro blanca, etcétera, etcétera. Esos productos fuera. La palomita de maíz, que la venden en los cines, que le echa mantequilla, otro echa aceite. Todo eso es malo, porque despierta el cáncer. Perrito caliente, fuera, nada de eso. Y azúcar blanca. Todo eso, hay que dejarlo. Con el permiso de usted, estamos recibiendo la llamada. Sí, buena, dígame. Sí, dígame. Buenas tardes. Vale, muy bien. Muy bien. Hablamos ahora. Estoy en directo en la televisión. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Bien, señor. Ya ustedes saben, todos los productos que llevan bollería, que llevan mantequilla, que llevan harina refinada, todos esos productos despiertan el cáncer. Así que, alerta roja. No coméis ninguno de esos productos. Si tienen alguna duda, póngase en contacto con nosotros, que nosotros les daremos una explicación más científica. Vamos a hacer una pequeña pausa y en tres minutos regresamos. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.